Para presentar cómo va el desarrollo de esta obra importantísima, porque aquí van a radicar dos dependencias que actualmente pagan renta en edificios particulares y lo mejor que consideramos para generar un ahorro y para que también la operatividad ayude más, así como cambiar las condiciones de las áreas de trabajo de los trabajadores de estas dependencias, pues se haga un edificio como este. Vamos cumpliendo lo que nos habíamos propuesto y muchas gracias por acompañar esta muestra de cómo va la Torre Orgullo Veracruzano. Sí, estamos transformando, esta es la realidad. Si ya nuestros detractores, vamos a ver ahora qué dicen, qué inventan, porque antes ya no vemos la transformación, pues aquí está, muy obvio. Para la Secretaría es un gran avance poder tener instalaciones propias, por dos sentidos. Uno, porque aseguramos que las personas que trabajan en la Secretaría estén en mejores condiciones, porque ya, bueno, quienes conocen cómo ocupamos la Torre Olmo, pues ya estamos reducidos en una cuestión de espacio. Pero por otro lado, pues que los recursos que se utilizan para las rentas se puedan invertir en mejor equipamiento, en mejores herramientas, en tener mejores condiciones para hacer el trabajo. Y bueno, pues es algo que es fundamental para el proyecto de transformación que encabeza el ingeniero Cuitlago García. Nos sentimos muy, muy orgullosos que nos tomen en cuenta, de igual manera, en la obra, de igual, casi 98 millones de pesos que se está realizando, agradecer a Helio por todo lo que ha realizado. Y pues bueno, con nuestra compañera de Protección Civil, Guadalupe Osorno, que vamos a ser vecinos y que estaremos muy, muy al pendiente siempre del mantenimiento y todo lo que nos corresponda y cuidar las instalaciones, que eso es muy, muy importante también. ¡Gracias! ¡Gracias!